Siete con cincuenta y cuatro y nos vamos hasta Progreso. Buenos días, Oscar Pérez, desde Progreso Hoy. Buenos días, buenos días, Wendy, saludos desde el puerto de Progreso. Pues te informo que en un evento realizado en la Casa de la Cultura de este puerto, el alcalde reelecto Julián Zacarías Curi inició su segunda administración municipal con cuatro importantes anuncios para todos los progreseños. Según informó, consolidará el desarrollo de la cabecera y sus comisarías. También impulsará un nuevo programa de alumbrado público universal, así como la creación de un nuevo sistema de transporte público urbano para Progreso y sus comisarías. El Edil también anunció que en concordancia con las políticas de austeridad que marcarán la nueva administración, solicitará al Cabildo la reducción de sueldos para todos los funcionarios de primer nivel, incluyéndolo a él y a los regidores del ayuntamiento. Los Ediles percibían alrededor de cincuenta mil pesos mensuales en el caso de los regidores y setenta mil pesos mensuales en el caso del alcalde. El Edil no precisó de cuánto será la reducción en esta nueva administración. Tras rendir protesta en la ceremonia realizada en la Casa de la Cultura de Progreso, los integrantes de la nueva administración se trasladaron al Palacio Municipal para concluir con el proceso protocolario de entrega-recepción entre la administración saliente y la entrante. Este jueves, a primera hora, el Cabildo sesionará para la asignación de las comisiones municipales a los once regidores. Por otro lado, también te informo que ayer por la mañana, el Instituto Tecnológico Superior Progreso realizó su ceremonia de bienvenida a los alumnos del semestre dos mil veintiuno B. Esto fue durante una ceremonia encabezada por la directora general de la institución, la licenciada María del Carmen Ordaz Martínez. El evento fue realizado a través de una transmisión en vivo en las redes sociales desde la máxima Casa de Estudios, en la que también participaron de manera virtual y algunos de manera presencial, maestros y alumnos del instituto. Durante la ceremonia de bienvenida se entregaron reconocimientos a los mejores promedios del semestre anterior, entre los que estuvieron Salma Baquedano Gamboa, de Ingeniería Electromecánica, Gabriel Carcedo Rodríguez, de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Katia Polcawich, de Ingeniería en Gestión Empresarial, Citrali Chan Flores, de Ingeniería en Logística, Alejandra Calam Zapata, de Ingeniería en Administración, Juan Teccham, de Ingeniería en Energías Renovables, y Abril Arroyo Ramírez, de Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales, quien por cierto fue el mejor promedio general, con un total de 99.42 puntos. Por otra parte, te informo que tras las intensas lluvias registradas en los días recientes, autoridades de la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento de Progreso intensificaron la campaña de abatización y nebulización contra el mosquito. A bordo de unidades municipales y estatales, empleados públicos se encargan de nebulizar en diferentes sectores del municipio, incluyendo la cabecera y comisarías. De igual forma, realizan visitas a predios para aplicar abate y combatir la proliferación de los mosquitos. Pues bueno, Wendy, ese es el reporte desde la redacción de ProgresoHoy.com, el periódico del Puerto. Buenos días. Buenos días, Oscar. Gracias. Saludos hasta Progreso. Y nos vamos a los deportes.